Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a practicar una postura fija que se llama SU-PU, paso vacío, que es para ir fortaleciendo las piernas, aprender a mantener el eje y aprender a mantener unos relajadores en la postura estática. Abrimos el pie derecho en 45 grados, descargamos todo el peso sobre esa pierna, damos un pequeño paso apoyando el talón, perfilamos el torso hacia el lado de la pierna que está apoyada y colocamos las manos en esta posición, para la postura del hombro. La mano izquierda va a estar más adelantada por el simple razon de que está perfilado el torso, es decir, la postura sería esta, al perfilar el torso queda la mano izquierda más adelantada y la mano derecha queda a la altura del pliegue del codo de la mano izquierda. Descargamos todo el peso de la pierna derecha, que está apoyada apenas, todo el peso de la pierna derecha, que está alineada la cadera, la rodilla y el inicio de los dedos, donde comienzan los dedos, la mirada es hacia el frente, debes mantener al principio dos minutos esta postura. Y por supuesto comenzamos con un minuto, y si vemos que podemos tolerarlo, pasamos a dos minutos, descansamos, trazamos, desarmamos y armamos luego para el otro lado. Y ahora es el brazo derecho, el que va a quedar hacia adelante. Listo de costado, esto sería de esta manera, voy a hacerlo solamente del lado izquierdo, abro el pie izquierdo, 45 grados, esta mano está aproximadamente a la altura de los ojos. Si vemos que la pelvis se fue hacia atrás, la acomodamos, para que la zona lumbar quede derecha. Y a partir de ahí, cada vez que la practicamos, vamos buscando que los brazos estén flojos, relajados, los piegas de las muñecas también, el mentón levemente retraído, no nos libera la floja, relajada. Paso vacío. Vamos a probar, durante por lo menos una semana, con el pie que está adelantado, apoyado, apoyado el talón. Después, lo vamos para el otro lado. Después de un tiempo, vamos a hacer distinto, vamos a apoyar levemente los dedos del pie que está adelantado, puede ser el metatarso, pero sin descargar el peso, de modo que esta pierna esté libre. De suerte. Caminadas hacia el frente. Y bueno, en principio la meta son dos minutos de cada lado. Pero podemos ir avanzando de a un minuto, incluso de menos, si es necesario. No hay que llegar al extremo de agotarse, ni nada por el estilo. Simplemente ir fortaleciendo y trabajando con la postura para ir encontrando el equilibrio, poder meter bien la pelvis, enderezar la zona lumbar, etc. Muy bien. Todo esto.